Cuartos por Montón, con su quiniela, palé y tripleta, les da la bienvenida al sorteo de hoy, sábado 8 de febrero de 2020. ¡Adelante, chicas! Buenas tardes, República Dominicana. Qué honor para nosotros acompañarte en este sábado en la entrega de tu sorteo de quinielas, la primera del otodón, Cuartos por Montón. Yo soy Leidy Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital Kings y Lola TV para todo el territorio nacional, deseándote un muy buen provecho a esta hora del día. Como siempre, muy bien, acompañada en esta entrega de Gabriela de Lau. ¡Feliz tarde, Gabriela! Buenas tardes, Leidy. Buenas tardes a todo el público que está disfrutando de su fin de semana en sintonía con su sorteo de quiniela, la primera. Llegó la hora de ganar Cuartos por Montón. Les deseamos un muy buen provecho y feliz tarde. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta arroba laprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros sorteos, puedes visitar la página www.laprimera.do. Y si te perdiste alguno de nuestros sorteos anteriores, puedes visitar el canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país. Para certificar y fiscalizar la transparencia y credibilidad que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. Con nosotros en esta entrega la licenciada Sonia Montes de Oca, representante del Ministerio de Hacienda. Licenciado Víctor Paulino, representante de la firma de auditores externos y consultores de Bay Martínez. Y el licenciado Teodoro Eusebio, notario público. Iniciamos así nuestro sorteo de este sábado. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... Treinta y siete. El bolo ganador del segundo premio es el número... Cuarenta y nueve. El bolo ganador del tercer premio es el número... ochenta y dos. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. No importa en cual provincia de la República Dominicana te encuentres, visita nuestra red de agentes autorizados en toda la República Dominicana y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripleta. Síguenos ya mismo en todas nuestras redes sociales en arroba laprimeradon e ingresa en nuestra página web www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ingresar en nuestra página oficial en Facebook y disfrutar de nuestra transmisión en vivo o ingresar en nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy sábado 8 de febrero del 2020. El primer premio corresponde al bolo número treinta y siete. El segundo premio corresponde al bolo número cuarenta y nueve. El tercer premio corresponde al bolo número ochenta y dos. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores de la entrega de este sábado. Esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del día de hoy. Nos encontramos mañana a las doce del mediodía por Digital 15 y Luna TV en una entrega más de tu nuevo sorteo de quinielas. La primera de Lotodon, cuartos por montón. Hasta mañana. Bye, bye. Felicitamos a los ganadores. Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, por otro sorteo de quinielas, palé y tripleta de la primera de Lotodon. Cuartos.